¡Hey! Habitandos del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause 3 Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Ahora mismo voy a la cueva Donde se esconden los rebeldes porque allí me está esperando Sheldon Que como recordarán, los que vieron el episodio anterior Me traicionó, le dio el pitazo a Dirravelo de que yo iba por los tanques Y por poco, y morimos en el acto Pero todo salió bien, todo salió bien Pero eso no quita que Sheldon se merece Que le meta un tiro en la cara, ¿saben? Vamos a comenzar con esta misión de una vez Porque ya le quiero ver la cara a ese desgraciado de Sheldon ¿Cómo se atreve a traicionar a Rico? ¿Cómo? Sí, eso servirá No te preocupes, tu amigo Mario está mejor Pero yo no lo movería todavía Ajá Sheldon tenía que estar aquí Vaya, gracias por pasar, hombre Tú ni me hables ¿Y tu sombrero? En resumen Dirravelo sabe dónde estás Y va a enviar a un ejército para matarte Permítanme Opciones Sonido Volumen de la música Bajísimo Ya saben que la música Es peligrosísima Así que La dejo así Restablecer Restablecer este ¿Estás seguro que quieres restablecer esta opción A su ajuste por defecto? No, 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 no No, yo creo que nada más así Vaya, no entiendo cómo pudo haber pasado Teo Es un encanto Es una coincidencia increíble, Sheldon Ey, las cosas no son así, socio, y lo sabes Vine a advertirte que la llama purificadora de Dirravelo viene por ti Ey, pronto llegarán las fuerzas de Dirravelo para acabar con SPM y matar a Dima Siempre con los dos bandos, Sheldon Ok Haz lo que quieras con esa información Nos vemos por ahí Amigo Siempre con los dos bandos Pero ¿Están listos para la acción? Oh, muy amable, Rico Pero no soy una suicida Vamos, Teo Esta vez no, Rico Suerte Dima ¿Está listo el PM? Sí Teo tiene talento Y deo el estabilizador No explotará Bien, enciéndelo Lo necesitaremos Defenderemos la posición Rico Puedo luchar Mario Tómalo con calma Puedo luchar, hermano Dima se quedó conmigo Yo me quedo con Dima Cuídate mucho, hermano Y lo van a matar ¿Por qué? Por menso Porque le digo que no vaya Y va El tipo Ahorita que me acuerdo En uno de los episodios En los que aparece Rico Recargado en su avión Como si nada Si ya aparece recargado en su avión Con la espalda recargada en el avión Y tiene la bazooka en la parte de atrás O sea, tiene la bazooka en la espalda Y tiene la ametralladora Y hace que parezca muy cómodo El estar recargado en el avión con dos mendigas armas Colgadas en la espalda Eso me lo hizo bien Me lo hicieron ver en alguno de los comentarios Creo que maté a dos de mis propios compañeros Pero ¡Eh! Se lo merecen ¿Para qué se atraviesan? ¿Para qué se andan atravesando? ¡Ve! ¡Sé rico, Rodríguez! No debemos dejar que destruyan el dispositivo Antes de usarlo Vamos a poner una bomba por aquí Y luego me largo para allá ¡Adiós! 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 Me está disparando No sé quién me está disparando Pero ¡Arma fija! ¡Súbete a la arma fija! Pero se está ganando ¿Al arma fija? ¿Cuál arma fija? A ver ¿Quieren que vaya para allá? Bueno Yo estaba en el frente Pero ¿Quieren que...? A ver, ¿dónde está el arma fija? PM Ok No sé a cuál Ah, ok Ahí está el arma fija Ahí está el arma fija Podría subirme Pero es que Ya he visto que cuando Me dicen que Puse un arma Y que a fuerzas la tengo que utilizar No me gusta No me gusta el arma Así que Ve Ni siquiera alcanza a pasar por acá Me van a matar, ¿eh? Me van a matar por Sus estupideces estos Todo por decir Ve por el arma montada Ve por el arma montada No necesito Ninguna Arma Montada ¿Entiendan? ¿Entiendan eso? Soy Rico Rodríguez Y no necesito Ninguna arma montada ¿Entienden? ¿Entienden eso? Espero que sí Espero que sí Y ya no quiero que me estén dando lata Con eso Adiós Hay que destruir este Y este Y no sé Creo que tengo que destruir Los vehículos Porque si no No me estarían diciendo Tienen embarcaciones Tienen embarcaciones de desembarco ¡Peligro! Voy Toma la de calibre 50 Vámonos Listo Ok Así yo me siento feliz ¿Saben? Yo me siento más feliz Violentamente Acercándome Y huyendo de la zona Ya cuando estoy a punto de morir Vienen de estos tipos Podría llegar con ellos Antes del tiempo Y ponerles una bomba Tal vez No sé Ay carajo Ay carajo Bueno Puedo ponérsela de una vez aquí Con permiso Híjole Me está disparando el tipo este Adiós Explota Viene otro de este lado Puedo ponerle Es que Le puedo poner la bomba de una vez Aquí Aquí Se la planto Y me largo Y le exploto Ven Así está más fácil Así está Mucho más fácil Híjole Híjole Nada más vine a dejarles un regalito No me voy a quedar No me voy a quedar mucho Nada más vine a dejarles este regalito Y me voy de aquí Uy Me reventó en la cara Sí, sí, sí Ganamos Díganme que ganamos Un cañón antiaéreo Entre los restos Ok Arma antiaérea Ahí está Esto es lo que necesito Para tumbar el helicóptero Se supone Quieren que lo tumbe Usando esto Siendo que yo En primer lugar Lo tumbo más fácil A mi manera A la manera de Rico Rodríguez Pero bueno Como sea A ver Tanto de atinarle Y no le doy A ver Ya se me fue No, sí lo tumbe De hecho De hecho Sí lo ¿Qué? ¿Dónde está? Ah Ah Con que chistosito ¿Eh? Con que chistosito Bueno Subimos a esta Se me olvida que aquí se sube Con la Con el triángulo Para subirse las armas montadas Mueres, mueres, mueres Ya con eso tuvo Hay otro aquí a la izquierda Creo Sí, sí, sí Permítanme Pues yo estoy haciendo todo Tampoco no se pasen de lanza Que yo Lo estoy haciendo Todo Vamos ¿Qué pasó? ¿Me pasé? ¿De veras? ¿De veras? A ver Ahora sí se puede ¿Verdad? Dime que sí puedes Abro esto Bien Me salgo Exploto Perfecto Todo salió Como lo había planeado Así yo lo planeé Tenía que salirme Del helicóptero Y explotar Ahora Hay que ponerse a cubierto Es que Me están complicando Uy Me largo Me largo de aquí Carajo Lárgate rico Rodríguez Nunca hace lo que quiero que haga Nunca Nunca lo hace rico ¿Por qué? Le gusta trollearme Así de fácil Esa es la respuesta clásica De todo Mmm ¿Saben qué? Como que sin musiquita No se disfruta tanto Pero A ver Le voy a subir un poco a la música Porque Ah caray Espérate Sonido Aquí está la música Vamos a ponerla Algo así ¿No? Ándale Que se escuche No mucho Pero que si se escuche Es que La música Eso del copyright No me gusta ¿Saben? No me gusta Y me puede meter en problemas Yo sé que a ustedes También les gusta la música Tanto como a mí Para caeristas ¿Verdad? Todavía estás herido Mario Viene Oh No, 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 no Soy el hombre biónico Vamos Dios Ok Yo voy a echarme a estos Mientras que el hombre biónico Se sigue exaltando A sí mismo Vamos, vamos, vamos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Por dónde más dijeron que llegaban? Ya no veo Ok, allá viene Allá vienen estos señores Uy, y tengo una sniper A ver si logras sedarles Porque últimamente El día de hoy Tengo muy mala puntería, eh ¿Saben? Estoy un poquito triste Porque Far Cry 4 Ya terminó Pero al mismo tiempo Estoy consolado Porque sé que Far Cry Primal Está a punto de salir Que a ese sí le di ¿De veras me dices que no le di? Ok Se acabó Vamos a cambiar de arma Vayamos por allá Porque mis compañeros Están de aquel lado Sí, sí, sí Ya los vi Ah, y ya se los echaron Venían más soldados Dima Corrección Corrección Venían Uy, no Aquí sí vienen Aquí sí vienen más Aquí sí vienen más Aquí sí vienen más Carajo Pero porque siempre me Nunca le atino Nunca le atino Al desgraciado tanque Vámonos ¡Pum! Revienta Creo que mate a dos de mis compañeros Por ahí en la explosión Pero ni modo Lo mismo de siempre Babosos ¿Quién les dice que se acerquen ahí? ¿Quién les dice? Las balas dañan la máquina Quizá afecten la calibración Uf Nada bueno Listo ¡Rico! ¡Vienen por todas partes! ¡Vienen por todas partes! No, no manches No, no manches No, no manches ¿Eh? Tengo que ir por el helicóptero Tengo que ir por el helicóptero Tengo que ir por ese helicóptero ¡Rico! ¡Hay vehículos enemigos al alcance del B.M! ¡Voy! ¿Qué carajos pasó ahí? ¡Ábrete ese sabor! ¡Usa el B.M! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Que usa el B.M. o qué? ¡Ya no escuché! ¡Ya no escuché qué fue lo que dijo! Vamos a poner uno aquí Uno aquí Y me largo ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Híjole Mario! ¿Qué hacías ahí paradote? No sé qué hacía Mario aquí cerca de los tanques Pero tonto Tonto de veras Viene otro helicóptero ¡Híjole su madre! ¡Me caí al agua! ¡Me caí al agua! ¡Me caí al agua! ¡Tengo que ir por ese helicóptero! ¡Tengo que ir por ese helicóptero! ¡El helicóptero! Vamos Si se puede ¿Verdad? Si se puede Si se puede Sacamos al piloto Y yo me caigo Otra vez Nada más era para eso Para sacar al piloto Al helicóptero ¡Híjole su madre! ¡Protege el B.M.! ¡Ah! Pero es que ¡No voltea el mono estúpido! A ver Ahí voy A las hélices No No, no, no Si la hice Si la hice Eso disparenle a su propio helicóptero Eso es lo que yo quería Justo lo que yo quería Que le dispararan A su propio helicóptero Con este Con este Claro, si les atino ¿Listo? ¿Quién más? ¿Listo? ¿Quién más? ¿Ya ganamos? ¡Protege a Mario! Eso debería darnos tiempo Para protegernos ¡Recarga tu munición, Rico! ¡Volverán por ese B.M.! ¡Uuuh! No me digas eso, Mario No me lo digas Yo pensé que ya se había acabado esto Protege a Mario Y al B.M. Bueno, por lo pronto Tengo un helicóptero bastante Bastante chulo Escucho un avión por ahí Y es un casa Les disparo, les disparo, les disparo Es más Voy a ir hasta donde están ellos ¿Qué pasó? ¿Cómo explotó mi helicóptero? No entiendo Eso debería darnos tiempo Para protegernos Bueno, por lo menos me regresaron Hasta este punto Donde me había quedado Por lo menos me regresaron Hasta aquí Donde me había quedado Si ven los cortes en el video Ya saben que es porque se tarda Este juego cuando carga Se tarda Una infinidad Así que Por eso hago los cortes ¿Dónde? Están los paracaidistas Ahí viene Sí, no te preocupes Yo les disparo, Mario Yo les disparo Oye ¿Puedo lanzarme hacia ellos? ¿Qué pasó? Se me cayó este Se me cayó uno Bueno Acaba de caer ese uno No sé por qué Pero se cayó Vamos a subir allá Y desde aquí Los tengo que No, están cayendo Ahí va uno Ahí va otro Ve nada más Con el puro gancho Ahí va otro Y el último ¡Sí! Ganamos Señores Uy, no se alcanzaron a morir Disgraciados Pensé que se estaban muriendo De la caída Pero no Bueno Ahí voy Ahí voy No, si están Muertos No, pues se quedaron Ahí tirados Aprovechen Se les rompió la columna Aprovechen Que se les rompió la columna Ahí va uno Ahí va otro El radar muestra Lanchas armadas ¿Qué? ¡Tienen barcos de combate! Barcos de combate No, no, no me digas eso Quizá volví a pelear Demasiado pronto ¡Ah! No que eras biónico Y que no sé qué tanto ¡Uy! ¡Carajo! Me acabo de desnucar Me acabo de desnucar ahí Brincale Brincale En los antiaéreos Podría utilizarlos Pero prefiero quedarme con el helicóptero ¿Eh? Yo, la verdad Prefiero quedarme con el helicóptero Saqueo este Bueno, este Entonces El otro no me deja ¡Carajo! ¡A ver! ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Mono estúpido Es que de pronto Se dan cuenta que de pronto hace las cosas bien Y de pronto le salen unas tonterías de fe Que sin sentido ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve esas! ¡Y ve esas estupideces que está haciendo el rico! ¡No las estoy haciendo yo! ¡Es rico! ¡En serio! Yo le digo que haga otra cosa Y él es el que No sé ¡Ve! ¡Ve nada más! ¡Ve nada más eso! ¡Ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Larguémonos! Al cabo La situación crítica está aquí en tierra Así que Bueno, yo me voy aquí Yo me voy aquí de este lado Joder, su madre Ve nada más esos cañonazos que me están tirando Me están echando a perder Toda la partida O sea, tanto tiempo invertido aquí ¡Vaya! ¡Por fin se pudo! ¡Por fin se pudo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que me dieron un misilazo Bien El antiaéreo Bueno Voy a optar por el antiaéreo Vamos a ver qué tal nos va aquí ¡Hijos de su madre! No, no, no Ya Me acaba de cargar ¡Ve! ¡Le dispara! Le está disparando Es que Qué estupidez De veras, eh Le está disparando A la barra Le está disparando A la barra En primer lugar Si eso fuera cierto Si alguien pusiera un antiaéreo allí ¿Qué carajos está haciendo este mono? De veras Ahí voy ¡Por enésima vez! ¡Agarra el maldito helicóptero rico! ¡Agarra! ¡Y le está! ¡Dada más! ¡Es lo único que tienes que hacer! ¡Carajo! A ver Eh Me están complicando esto más De lo que yo quiero que se complique Así que Ya ha muerto el... No se murió, eh Pensé que se había muerto el francotirador Pero no Ve No puede agarrar el maldito helicóptero ¿Por qué? No sé Si debería agarrarlo Debería agarrar el helicóptero No sé en serio por qué está fallando tanto el mono el día de hoy, eh No Entiendo por qué está fallando tanto Pero bueno Como sea Tengo que destruir a los barcos Que son los peligrosos ahora mismo Me voy a pegar aquí Y mira ¡Ve! ¡Eso es lo que digo! ¡Eso es lo que digo! ¿Qué está haciendo rico? A ver Aquí está su maldita bomba ¡Vengan! ¡Tráguensela! ¡Tráguen! ¡Me llévala! ¡Tienen helicópteros! ¡Van por el PEM! ¡Me lleva! ¡Me lleva! Lo único que tiene que hacer Es agarrar ese maldito helicóptero Es todo lo que tiene que hacer Y no lo hace ¿Por qué? Explíquenmelo ustedes Explíquenme ustedes ¿Por qué sale con esas tonterías De que choca con el helicóptero? Ahora Una bazooka por lo menos ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Vaya! Hasta que sale algo bueno aquí Bueno Con esto Creo que es una bazooka No estoy muy seguro Ya ni siquiera estoy seguro De que es esto Pero como sea Vamos a aplicarlo otra vez También que lo había hecho Contra los paracaidistas También que lo había hecho Contra los paracaidistas ¿Eh? Vamos a subir acá Vamos a agarrar A ese Y a ese Y a ese Y a ese Y luego A ese Y a ese Y luego por parejitas ¿Eh? Van por parejitas Van cayendo por parejas Así es este juego Vas Y listo Y ahora que están todos Con la columna rota ¡Ah no! Estos si se levantaron Luego, luego No se por qué Pero bueno Mejor se hubieran quedado En el suelo ¿Eh? Yo se lo que les digo Ah es que tiene el gancho Es que estos tienen el gancho Por eso Por eso no se levantan Venlos nada más Pobrecitos Ahí en el suelo Los agarras ¡Eh! ¿Quién me lanzó una granada? ¡Tienen barcos de combate! Ok Vienen los barcos de combate Otra vez Voy a irme rápidamente Por el antiaéreo Ya Aquí está el antiaéreo Vamos a agarrarlo Y vamos a ver si desde aquí Puedo deshacerme De los barcos Primero Primero Murieron ahí Ve Ve por qué le está dando Listo Ese ya quedó destruido Es que Ve Le tira esta cochinada No sé por qué Es que es lo que les digo En primer lugar Piensa lógicamente El ejército Si va a poner un antiaéreo No pone una Parda en frente Que le esté estorbando Cuando va a disparar Se despeja la zona Completamente Se despeja Eso es Es ilógico Es ilógico Square Enix Fallaste en este juego Fallaste en este juego Ve 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 nada más Le van a disparar Si claro Si claro Gracias rico Gracias por salirte De esa zona Le estoy diciendo Que lance el gancho Y no lo lanza Estúpido Ok Me estás Haciendo enojar bastante Yo creo que ya lo notaron Ya lo notaron Ya lo notaron ustedes Se nota A leguas Que ya estoy Enojado Completamente Estoy totalmente Molesto con esto Con esta situación Vamos Alcanzas a poner La bomba La alcanzas a poner Y no me digas que no Vámonos de aquí Carajo En el agua De veras Bueno por lo menos Explótalo Ya que estás ahí Joder de su madre Bueno Pégate aquí Pégate aquí Déjale la bomba Y lárgate Rápido 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 Estúpido En serio Ya no sé Qué hacer Con este mono Ya no sé Qué hacer Que no se mueve Rápido Se mueve Como una tortuga Lento A más no poder Lento A más No poder Ya A ver Vienes aquí Pones una bomba Es lo más fácil Del mundo Bueno una granada Ya Y si Te revientas A ti mismo Ven lo que les digo Estupidez Tras estupidez Ahora sí Ya te largas Si cállate Estoy demasiado Molesto Como para estarte Aguantando ahorita Mario Así que No estoy para tus Niñerías Ahorita no estoy Para tus desesperaciones De nena Estoy demasiado Ocupado Destruyendo Esta Maldita cosa Esta Maldita cosa Ve nada más ¿Quién me está disparando? No sé No sé Pero bueno Cállate Dima Estoy ocupado Haciendo tu trabajo Así que No me estés molestando Vamos Vamos A activar el PM Cállate Dima Que yo estoy haciendo todo Y tú no haces nada ¿Cómo se activa? Así de casualidad Estoy ahí Y me mataron otra vez ¿Quién se murió? Mario se murió Bueno Si te vuelves a morir Mario Si te vuelves a morir Ve nada más Ve nada más Esta bomba No me va a dejar Descansar Actívalo Ya Bueno Esta vez aguantó Mario lo suficiente Bueno Eso ya Compensa todas las tonterías Que has hecho Mario Eso ya compensa Todas las tonterías Que has hecho Hay que destruir ahora esto Con una bombita aquí Con otra bombita acá Y nos largamos de aquí A la de allá Listo Listo Hay un enemigo Que va hacia allá Lo veo Lo veo Ya te vi Ya te vi No te hagas el chistoso Dispositivo intacto Vehículos no Bien Vaya Ojalá Teo pudiera verlo Vaya Estamos bien sin ellos Eh Rico Prigo y compañía Luchan de nuevo Cállate que te moriste una vez Te voy a matar Rico Se acercan más soldados Ay no manchen En serio Ya lo sabíamos No les voy a dejar Toda la diversión a ustedes O si Ah Que paso Sabía que no podrías Resistirme Ahí va una En absoluto Solo tenía que verificar Que el P.E.M. funciona Ahí va otro No hay senis A ver Señor del helicóptero Vaya Se luchó Nada más no mates a Mario Porque es el que siempre Se anda muriendo Eh Nada más ten cuidado Con él por favor Vámonos Listo Terminado Uy vaya Hasta que Hasta que por fin Mánica Bienvenida a frigo Y compañía Eh No te pongas celoso Rico También eres importante Pero Ya te salvé el trasero Dos veces Rodríguez Gracias Mánica Si El dispositivo funciona Mario Es tan masculina Me encanta ¿Cómo sabía Di Ravelo Que estábamos aquí? Porque Tiene poderes No Es Sheldon Sheldon tiene poderes Mario No confío en él Vamos a ponerlo a prueba Dile a Sheldon Que atacaremos La central eléctrica Es buena idea Si Prepara el anzuelo Veremos si Di Ravelo pica Uy Ahí la van a regar Porque Sheldon No le dijo Que estaban ahí Ahí si Tengo que aceptar Sheldon No le dijo a Di Ravelo Que estábamos en esa cueva Di Ravelo le dijo a Sheldon Que él ya sabía Que estábamos ahí Pero que no había hecho nada Oye Pues Si lo ves Por ese lado El Sheldon No es tan malo Simplemente Como que Lo único que le interesa Es ganar dinero Y le da igual A quien le venda las armas Si vuelas No alcanzó a volar El maldito rico Bueno Bueno Como sea El día de hoy Voy a dejar este episodio Así Cortito ¿Por qué cortito? Pues nada más Bueno Que de hecho No es tanto que sea el episodio corto Sino que la misión se alargó Un poco Por ciertas situaciones Que no vale la pena mencionar Así que Nada Hasta aquí voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gusto No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Ahora que Far Cry Ha terminado Pues podré subir más continuamente Eh Just Cause Así que No se preocupen Que próxima Que pronto Se me hace Bola hacia la tole Que pronto tendrán Un nuevo episodio De Just Cause Nos vemos la próxima Chau